¡Escuchame, Gil! ¿Vos te creíste lo del petróleo? Mirá que van a ser tanto despelote por uno litro de nasta Ahora que todos los autos andan a gas Esa no es la aposta, papá Lo que pasa es que Irak tiene la tercer reserva de arena del mundo Sí, papá, arena Y con ese quilombo de la ecología Dentro de 20 años vuelve el vidrio, sí, papá, el vidrio Y a la mierda con el plástico Dice que el plástico no sé qué carajo Que es degradante, no es desagradable, qué sé yo Vuelve el vidrio ¿Y con qué se hace el vidrio? Con arena, querido ¿Y dónde está la arena? La tienen los del turbante Los gallegos se metieron para figurar Porque no me vayan a decir que los yankees le van a dar algo ¡Los van a cagar! A lo mejor le dan pa' que fabriquen chapita pa' la botella Pero con lluvia, mirá ¿Y los ingleses? Las ingleses se engancharon como siempre Pero lo que pasa es que ellos no tienen arena Viste que en las películas inglesas se están todos cagados de frío Con un viento a la puta madre en una costa de como 200 metros ¡Qué jodido vivir sin playa, eh! No tienen playa estos tipos A mí, a mí no es que me importe tanto Yo no voy muy seguido Pero saber que el río está ahí Me parece bárbaro Me da paz La cagada cuando crece Y los mosquitos Pero bueno, qué sé yo Pero viste, ver el verde Que dicen que el verde es el color de la esperanza ¡Esperanza la pelota, viejo! Si no ferro todo verde, todo verde Pero ferro lo sigue en la B Y ahora qué pienso Ahora no hay ningún equipo en la A que tenga la camiseta verde, ¿no cierto? Y mirá lo que acabo de descubrir Como cuando descubrí lo de las hojas del quinoto Que descubrí que calman la ansiedad Esa tarde me mastiqué un arbolito completo Me agarró una cagadera Por eso debe ser que se me fue la ansiedad Es más, ahora no puedo ni ver los quinotos No quiero ni que me hablen de quinotos Mirá lo que te digo, mirá lo que te digo, papá Me da náuseas Que se yo, viste, me da náuseas Casi como la guerra Y ya cagó, viste, me da náuseas Casi como la guerra Y ya cagó, viste, me da náuseas Náuseas J coalitions Gracias por ver el video.